Por el mercado agropecuario La Calzada, ubicado en la capital Cienfueguera, inició el ejercicio de seguimiento y control. Allí, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, indagó sobre el abastecimiento, la contratación con los productores y el empleo de las pasarelas de pago, estas últimas aún con deficiencias significativas en el territorio. En los intercambios que hemos tenido con los importadores, con los comercializadores, sabemos que todavía quedan reservas para la actualización de esos precios, que está marcado también por el nivel de importación de esos productos. Apreciamos que transcurridos dos meses de la implementación de esta resolución, se ha logrado una estabilidad y un respeto a los precios estos que están establecidos. No quiere decir que no existan violaciones. Ante esas violaciones estamos actuando con todo este sistema de actuación conjunta, que no son solo los inspectores de la DIS, sino que hemos sumado a todos los cuerpos de inspección para sistemáticamente poder proteger a la población en esos consumos. Y necesariamente tenemos que actuar con rigor, imponiendo las multas correspondientes y en algunos casos cerrando el establecimiento de forma temporal o definitiva de acuerdo a la trascendencia de esa violación. La infracción de costos fue otro de los temas que centró la atención del directivo, quien enumeró algunas de las que más se cometen en la comercialización agropecuaria. Por lo que urge, señaló, la eficiencia en el funcionamiento de los comités de contratación y en la concertación de precios. Por otra parte, se constató que el proceso de bancarización no avanza al ritmo esperado, a pesar de las facilidades que ofrece para la propia regulación de los precios, la transparencia en las operaciones y el control de los tributos. La bancarización es un proceso que no solo tiene incidencia en el control del efectivo, sino que trasciende también a mejorar la formación de los propios precios, porque la demanda estaría con un mayor control de ese efectivo para realizar las compras, tendríamos más transparencia en cada una de las operaciones, que hay una coherencia entre el nivel de actividad de ventas con los depósitos que se están realizando, y esa información es de trascendencia tributaria. Esto es una tarea que tenemos que impulsar, son programas, todo lo que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, potenciar los ingresos al presupuesto de cada uno de los municipios para que se puedan financiar los programas sociales de educación, salud, cultura, deporte, los servicios comunales de la ciudad. Tenemos que potenciar esos ingresos, reducir el déficit, y eso lo tenemos que hacer con mayor control fiscal y también en el proceso de bancarización. En Cienfuegos, el titular del Ministerio de Finanzas y Precios indicó a los administrativos de las unidades comerciales insistir en el empleo adecuado de los canales electrónicos de pago y velar por el cumplimiento de los precios según lo establecido. Daineris Torre y Danae Águila, Notisur.